Bienvenidos a The Very Radio Collector Y miren cosas importantes, la más cercana es que para este próximo 9 de diciembre se va a llevar a cabo el primer evento, digamos la inauguración de este Hot Wheels Club Nacional de Coleccionistas que está organizado por mi amigo Omar Gómez y mi amigo Armando Rodríguez y que en este caso está auspiciado por el Profe Miao y por Autos Libres, esta gran empresa que se encarga de comercializar autos, bueno autos más bien protectores para autos básicos y protectores para autos retro. Y pues bueno, vamos a entrar en materia, así es que por favor pongan mucha atención con la información que se nos viene enseguida, es la primera vez que estoy editando un video como tal y pues bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto. Chiste está en que pongan atención, todos tuyos, Mr. Orche Número 1, adelante. Gómez y Armando Rodríguez y que se va a llevar a cabo justamente el evento el día 9 de diciembre de este año a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y que se ve que va a estar estupendo. El lugar se ve muy amplio, la verdad es que se ve que está muy bien acondicionado, a pesar de que tenemos en la parte de arriba techo laminado, tenemos varios ventiladores, por ejemplo en la entrada del lado derecho tenemos en la pared derecha justamente dos ventiladores, al fondo hay otros dos ventiladores y aquí en la parte de enfrente hay cuatro ventiladores que están enfriados con agua y que justamente permiten a que la zona se mantenga ventilada. Y a pesar de que son la 1.30 de la tarde, casi las 2 de la tarde y que está él sola todo lo que da, pues resulta que estos ventiladores ayudan a que el ambiente se mantenga fresco sin necesidad, a que ustedes estén sudando la gota gorda, muy incómodos y que la verdad es que se ve que nos la vamos a pasar de manera estupenda. Recuerden señoras y señores, este próximo 9 de diciembre con nuestros amigos Omar Gómez y Armando Rodríguez que son los organizadores de prácticamente este gran evento, Hot Wheels Club Nacional de Coleccionistas, se va a llevar a cabo a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y esto está ubicado aquí en la delegación Benito Juárez. En breve les daré la ubicación exacta y bueno pues así señoras y señores, vamos a continuar con esto, ya les estaremos haciendo un aporte respecto a en dónde pueden dejar estacionados sus autos para aquellas personas que vengan en automóvil, quizás la salida desde el metro Xola caminando para acá que la verdad es que está a cuadra y media. Estamos yo creo que a unos 3 máximo 5 minutos caminando y está muy comunicado, estamos en eje 4 sur Xola, casi esquina con Tlalpan, que vendría siendo dirección hacia el centro, dirección hacia 4 caminos, recuerden que tenemos aquí afuera precisamente el metro de la línea azul que va de Tasqueña a 4 caminos y que bueno pues es dirección a 4 caminos y entonces la verdad es que está muy bien comunicado y la verdad es que valdría la pena que se dieran la oportunidad de venir a apoyar, a visitar a nuestros compañeros, nosotros como espectadores, como coleccionistas, como clientes, como lo que ustedes quieran y la verdad es que esto se va a estar estupendo, tienen un área en donde precisamente tienen para servir las bebidas, tienen el baño dividido para las mujeres, el baño dividido para los hombres, el área de la cocina como tal y bueno inclusive esta es la salida de emergencia que nos comentaba el caballero Ricardo que justamente bueno pues por si hubiera necesidad de evacuar rápidamente 200 personas salen en menos de 7 minutos y bueno pues la puerta tiene la oportunidad para poder evacuar así en chachas hasta 400 personas y así señoras, pues bueno entonces familia recuerden pues este es el salón, esperemos que se den la oportunidad de podernos visitar y esto va a estar estupendo y bueno pues entonces básicamente sería todo, esa es la parte que se está utilizando justamente para acondicionar en cuanto al ambiente, la luz, allá en la parte de atrás hay bocinas y bueno pues esto va a estar estupendo. Los racita coleccionista recuerden este es el canal de Mr. Mr. Dicass estamos aquí de este lado apoyando a la gente de cualquier club que bueno se acerque para precisamente poder hacer rodifusión y pues bueno recuerden que deseo que tengan excelentes colecciones, hasta pronto, bye bye. Muy bien, Mr. Che, no solamente te metiste hasta la cocina, sino resulta que también ahora nos vas a dar una explicación de cómo llegar, digamos, dándonos una referencia desde afuera del salón para que puedas ubicar a toda aquella gente bonita que se les espera justamente. Recuerden, para este próximo 9 de diciembre. Adelante contigo. Vámonos. Hola, soy de coleccionista. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas una vez más con ustedes aquí, transmitiendo directamente desde la Ciudad de México. Para toda la gente bonita de habla hispana, del planeta planeta Tierra, sí señoras, sí señores, este video básicamente es para toda la gente que vive en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, en aquellos estados colindantes a esta ciudad, CDMX, para que se descuelguen a este gran evento que va a llevarse a cabo el día 9 de diciembre, de 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, organizado por nuestros amigos Omar Gómez y Armando Rodríguez, que llevan a cabo, digamos, la inauguración de este nuevo club, Hot Wheels Club Nacional de Coleccionistas, y que la verdad es que va a estar estupendo el evento. Recuerden, 9 de diciembre es la cita, sábado, está ubicado aquí en la calle de Napoleón, esquina con la calle de Antonio Maura. Esto es en la colonia moderna, delegación Benito Juárez, y que bueno, pues va a estar estupendo. Y la verdad es que va a estar fenomenal para que se descuelguen todos de este lado. Este es el salón, ya lo veíamos aquí, está en la esquina, ese es el color rosa. La entrada está justamente por la calle de Antonio Maura, es el número 143, y que bueno, pues podemos observar que esta es la calzada o la avenida Eje 4 Sur Shola, que es en donde pasa justamente el Metrobús. Hasta el fondo podemos identificar que está la estación del Metrobús Américas, y del otro lado, cruzando Tlalpan, se encuentra la estación Shola. Así es, señoras y señores, hasta el fondo podemos observar la calzada de Tlalpan, que es justamente donde se encuentra el Metro Shola. Recuerden que ahí pasa la línea 2, la línea azul del metro de la Ciudad de México, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos, y está muy bien ubicado. El chiste está en que se descuelven, se vengan para acá. Está muy fácil llegar saliendo del Metro Shola, dirección Cuatro Caminos. Estos caminan del lado izquierdo a la siguiente cuadra, dan vuelta a la izquierda, se meten por esta calle que se llama Napoleón, y van a llegar en las siguientes dos cuadras a esta esquina, que precisamente es el Salón Sanders. Así, señoras y señores, recuerden, va a estar fenomenal, va a estar estupendo, y valdría la pena que se dieran una vuelta. Hay unos estacionamientos, ya identifique tres, sobre calzada de Tlalpan, voy a pasarlos a visitar en breve, les estaré haciendo un aporte. El chiste está en que ustedes mismos se puedan dar cuenta de todas las opciones que tienen de llegar, ya sea en auto, ya sea a pie, ya sea en metro, en metrobús. El chiste está en que, inclusive también tenemos esta otra calle en donde pueden dejar el auto estacionado. Yo acabo de salir del salón para pedir información, ver el interior, ver qué tan grande está, el acondicionamiento y demás, y la verdad es que está estupendo. Mi camioneta yo la dejé sobre esta calle, entonces, bueno, pues es una opción más. Así, señoras y señores, recuerden que este es el canal de Mr. y Mr. Daycast, y bueno, pues vamos a continuar con esto, que les deseo que tengan excelentes colecciones. Hasta pronto, bye bye. Pues bien, señoras y señores, justamente esa fue la ubicación, digamos, desde afuera del salón, para que ustedes se puedan dar una idea a grandes rasgos de cómo llegar. Y que, bueno, pues ahora vamos a ver quiénes van a ser los invitados especiales, por un lado, y por otro lado, quiénes son ya los clubs que se unen a este Hot Wheels Club Nacional de Coleccionistas, para que ustedes se vayan dando una idea de qué lado más caliguana. ¡Vámonos! Así es, señoras y señores, pues bueno, pues ahora continuamos con la información que mi amigo Omar Gómez hizo a bien hacerme llegar en forma de flyer, y que bueno, pues yo creo que también no está por demás hacérsela saber de esa manera. Digo, son datos que yo ya les he venido dando y que les voy a continuar dando, pero que bueno, pues aquí está. Resulta que tenemos para empezar este Hot Wheels Club Nacional de Coleccionistas, es un gran evento de inauguración que se va a llevar a cabo, recuerden, el 9 de diciembre del 2017, la entrada es totalmente gratis, van a haber más de 7 mil autos en venta y en exhibición, y eso está estupendo. Ven y pasa un maravilloso día en compañía de grandes amigos coleccionistas. Como ya sabrán, entonces se lleva a cabo este sábado, 9 de diciembre del 2017, de 9 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, en el Salón Srenders, y esto está a tan solo unos pasos del Metro Xola. La dirección es Antonio Maura, 143, Colonia Moderna, Código Postal, 03510, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. Las amenidades son diversas, pongan atención, lugar privado y techado, aire acondicionado, zona de comida y snacks, valet parking, sanitario, seguridad privada, dentro y fuera del evento, digamos, esto se ve que está bien organizado, muy bien. Por ustedes, tenemos también, que dice aquí, invitados especiales, viene, para empezar, Mae, que es el Museo del Automóvil a Escala, por aquí está el flyer, la imagen, tenemos a Ghostbuster México, que también, bueno, pues por aquí aparecerá la imagen, y como YouTuber está Marvin Barahona, ya saben, es estupendo YouTuber, que tiene su canal de Hot Gummies, y que hace estupendos unboxing. Tenemos, por otro lado, también a los patrocinadores oficiales, por un lado está AutosLibres.com, ya saben, esta gran empresa que se encarga de comercializar protectores para autos básicos, para autos retro, y que la verdad están estupendos. También está el profe Miau, Armando Rodríguez, un saludo. Y bueno, pues, dice, sean bienvenidos, los esperamos, amigos. Y esto se ve que va a estar estupendo. Por otro lado, creo que también sería importante hacerles saber de, bueno, pues, aquellos clubs que ya están confirmados para la participación aquí en la Ciudad de México, con este Hot Wheels Club Nacional de Coleccionistas. Tenemos, para empezar, a Hot Wheels Jalapa, organizado por Emanuel de Chabal, y que, bueno, pues ya saben, Veracruz. Un fuerte abrazo para todos aquellos romanitos de aquel lado. Tenemos a Collectibles on Wheels. Esto está organizado por César Hernández, desde Puebla. Te mando un fuerte abrazo, compañerito. Ahí te encargué unas piezas, te mandé un inbox. Tenemos también a Valderillas TH, o TH Valderillas. Esto está organizado por Héctor Parra, directamente desde Veracruz, también. Otros amigos de aquel lado. Y bueno, tenemos también a HW Hot Wheels Palmas, Querétaro, Benjamín Amaya. Bienvenido, acá a la Ciudad de México. Y por último, tenemos a Coleccionistas de Occidente, ACHWCO. Y en este caso es Román Robles, directamente desde Guadalajara. Así es, señoras y señores. Pues ustedes ya podrán haber visto por aquí las imágenes de los logotipos de cada uno de estos clubs. Y que, bueno, pues se ve que va a estar estupendo. Continuemos con esta información. Por favor, adelante, Mr. Che, number one. Vámonos para allá. Así. Bien, perros, pues continuando. Resulta que para aquellos que vienen caminando, ya lo comentábamos, pueden llegar desde el Metro Sola. Estamos a 3, 5 minutos de llegar al salón caminando. Está rapidísimo. Para aquellos que vienen en Metrobús, la estación más cercana, si no mal recuerdo, es Américas Unidas, que está como a 5, 7 minutos por mucho. También es de volada. Para aquellos que vienen en automóvil, pues resulta que también existe la posibilidad de dejarlo en estacionamiento. Sobre Calzada de Tlalpan, direcciones al centro, es decir, desde Tasqueña hacia Cuatro Caminos. Antes de Shola, hay un estacionamiento que antes era un banco, me parece que era Santander. Y que este, bueno, pues la hora te cobran 20 pesos. Y si gustas dejarlo hasta 12 horas, te cobran 50 pesos. Es decir, tú tienes la opción. La desventaja de este estacionamiento es que forzosamente tienes que dejar las llaves. Y que, bueno, pues ya sabes, existe la posibilidad a que te lo golpeen y no se hagan responsables. O a que dejes cosas de valor y que ya no aparezcan. No lo sé, ustedes, detérminenlo. Por otro lado, pasando el metro Shola está otro estacionamiento, que es el ahora te cobra 18 pesos. Y si lo quieres dejar hasta 8 horas, evidentemente plasmándolo o dejándolo claro desde un principio, te cobran 48 pesos. Me comentaban que en ese estacionamiento existe la posibilidad, existe la posibilidad, muy seguro, a que haya menos afluencia los sábados en las mañanas. Y si llegas a buena hora, pues seguramente tú lo puedas acomodar. Y entonces, pues resulta que tú te puedes llevar las llaves y te vayas tranquilamente. Por otro lado, también me comentaba Omar Gómez, que se entiende que va a haber valet parking. Hasta ahorita sigue empiece esa propuesta. Entonces, bueno, pues resulta que si ustedes lo dejan afuera del salón, va a haber personal autorizado que le reciba las llaves y pues se lo lleven. Y la otra opción es que también lo dejen sobre esa misma calle en donde está la entrada. Y bueno, pues ya saben, más adelantito o más atrás hay un viene-viene. Y que yo, la verdad, ahí dejé mi automóvil y pues no tuve ningún problema. Entonces, opciones hay. No hay pretextos para poder llegar. Recuerden que no quiero que les agarre el cuarto para las dos o los dedos en la puerta. Y que, bueno, pues los esperamos ahí. Se descuelgan, por favor. Va a estar esto estupendo. Y pues, bueno, sería todo, señoras y señores. Espero que ustedes hayan disfrutado de esta porte. Recuerden que me pueden apoyar de tres maneras. El primero es que me regalen un like. Pues ya saben, esperando que ustedes hayan disfrutado de esta porte. Así como yo disfruto hacerlo para ustedes. Dado que lo hago de coraza. Por otro lado, punto número dos. Es que me hagan favor de compartir esta información para todo que hay gente bonita. Que crean que sea importante hacerse la saber. Y el punto número tres, el más importante. Es que les agradecería que se suscriban a partir de este momento. Aquí les dejo un link para que le den un click. Y de manera insofacta se suscriban a mi canal. Sería todo por el momento. Les deseo que tengan excelentes colecciones. Este es el canal de Mr. Mr. Dikasma. Hasta pronto. Bye bye.